Claro que soy efectivo Más con los buenos amigos Que me han tendido su mano No crean que los he olvidado Amigos, estas son las cosas que llegan a suceder Troqueriando Miren este Tal vez si ya no la contó, viejones Tal vez si ya no la contó Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh yeah! Oh no! Es muy peligroso porque se paran Y cuando se vayan a parar con un policía Háganse todo, todo Ya para la orilla Todo Que todo esté que no salga nada Bien Porque es muy peligroso también para ellos Y muchas veces Muchos camiones Miran un carro aquí Y no se hacen para esta línea Tienen que hacerse Porque eso es lo que pasa Se pueden llevar a un vehículo Y pues ya miraron ahí Tal vez hubo una fatalidad Lo más seguro es que sí Así que viejones En esta nueva aventura Este Ay disculpen que no les grabé Cuando Andaba recogiendo esta carguilla Pero es una carga Que agarré en Playa Larga Long Beach Y va para Colorado Pueblo Colorado Víjones Así que aquí andamos por Arizona Entrando a Arizona En el viejo Ruta 66 Que ahora viene siendo El Highway 40 Víjones Aquí andamos Aquí andamos viejones Echándole putasera Porque no hay de otra Una leve cosilla Que les iba a decir Ahorita Aquí no hay agua fría Cuando te quieres bañar En los lugares No hay agua fría Por tanto Perro calorón En la noche Cuando llegué Estaba a 100 grados Fahrenheit Hay para que se den Un quemón Víjones El perro calorón Amigos Aquí ando En este Hermoso Y hermoso Paisaje Es una Reserva Si no me equivoco De los nativos Aquí Si no es aquí Es más para allá Pero aquí ando Cerquitas Ahorita dicen Que no se puede quemar Nada afuera Porque hay sequía De hecho aquí Nieve Cae cuando Es tiempo Ahorita es verano Pero está haciendo Muchísimo calor Muchísimo Muchísimo calor Este Los motores Aquí sienten Mucha Mucha presión En tiempo de nieve También Es donde más Se descomponen Ahorita el motor Este anda Anda bien El motor Le pusieron Turbo nuevo Le cambiaron La computadora Que estaba Chingada No estaba Leyendo El La pestañita Del EGR Valve Y Varias cosillas Que ya le hacía falta De plano Ya andaban las últimas Ya me había marcado El check engine Bueno Que me lleve a tiempo Y Se pudo acomodar Todo eso Viejones Le cambiaron Las brecas Miren Ahí se le reventó La La llanta Zambari Este señor Es el dueño Del trote Voy a ir a chequear A ver Que rollo Con el Recollo Pero si Aquí es muy Muy cabrón La carretera Viejones Porque uno va A 75 Te dejan andar A 75 Pero estaba horrible Yo iba al pasito Dije no No Porque de hecho Había un sign Un letrero Que decía Que le bajara Porque Dame a culera La carretera No se si la van a dejar Así O es algo temporal Pero mira mas Que verde Si le doy para el norte Está el gran cañón Estamos acá En el Highway 40 Este es el viejo Highway 66 El de Cars El de la Película de Cars Esta es la salida 161 Pero aquí andamos Aquí andamos Aquí De estar en Pinos Y de estar en Sierra Andamos Literal En el desierto Y allá se mira A lo lejos Un remolinillo Medio culero Pero Ahí anda El calor Está medio Medio seco Aquí No hay mucha humedad Están a 24 Pero lo bueno Que hay recondicionado Todavía falta Voy a llegar Toda media noche Más o menos Baje a la tenacilla Que chingales Y nada más Que belleza De paisaje Hijos Aquí estoy En el Highway 25 El Interestatal Más bien 25 Colorado Sur Ya para llegar A Nuevo México Había pasado De noche Pero Lo bueno Que me tocó Una vista Espectacular Quiero que sepan Que aquí hay Osos Más adelantito Y tal vez Si nos deje Mirar Pero miren Que hermoso Paisaje Wow Estoy Impactado De este Paisaje De este Impresionante Les voy a explicar Que pasó aquí Que sucedió Vamos a explicarles Lo que pasa Es de que Está una carga De Denver Los que son Troqueros Saben de que Para ir a Denver Se paga bien O a Colorado Pero para salir Te están pagando La milla Uno y algo O sea Una mamada Hablándolo por un claro Y esta ruta Me iba a mandar Por el 70 Que viene siendo La que cruza Por las montañas Rosnellosas Que es lo que hice yo Me puse a pensar Dije Esta carga Era lo más mejor Que había De 1250 De Denver Hasta Shaffer Es el sur De California Pero Iba a ser Un chingo De millas Tenía que atravesar El 70 Ir por Utah Bajar por Las Vegas Todo el 15 Y llegar a Los Ángeles Iban a ser Muchas millas Cargadas Iban a ser 45 mil libras Y yo dije A ver A ver A ver Se entrega el viernes 1250 Yo dije Ah Pues me puse a preguntar ¿Cuánto andan Las que van saliendo De Phoenix Para Las Vegas? Andan como en eso Mejor me voy Vacío No había Ah Para los que vayan a preguntar ¿Y para qué Vayan a estar muy descargado Para Phoenix? Porque no hay ni vergas No hay ni vergas Para Phoenix Por eso No había nada Está muy seco Acá que perras No hay que O sea Está muy culero La neta Lo único que hay es Cerveza Y una que otra mamada Pero está muy escasa Las cargas Y yo dije No, 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 no Aparte yo tengo que ir Para Las Vegas Tengo cosillas que hacer Este Chequear ahí unas cosas Pero no Hay que trabajar inteligente No hay que trabajar duro Si uno trabaja duro Está cabrón Ahí fíjense Que le había metido Más millas Cargadas Quitamos ir para allá Y tomamos el bien Y me iban a dar ese dinero Así que dije Hay que trabajar De Phoenix A Las Vegas Son pocas millas Cargadas Este De hecho Es una carga Creo que de Veinte mil Veinte mil libras Menos peso Más relax Vamos a tener que ir Para Las Vegas Entrega a las nueve De la mañana El viernes Y yo me voy vacío A Los Ángeles Porque de Los Ángeles Hay mejores cargas No puedo creer Que verde está Que bonito Que bonito está Pero De que no está seco Está haciendo El perro calor Está noventa y seis Una altitud De seis mil Setecientos Pies de altura Más o menos Bajando por la Iber Está tal veinticinco Aquí ya Nuevo México Mucho Mucho calor Mucho Mucho Perro calor Uno que aquí tenemos Ayer acondicionado Todo lo que da Pero ahorita Hoy Aunque voy a dar Una carnita Mañana El Tucson El Tucson Para Las Vegas A ver que más sale A ver donde Gano A poco no está Muy perra aquí La vista de la oficina Dijones Si nomás Si nomás Aquí Relax Al sur del 25 Miren ahí La luna Ahí nomás Pinta que va a ser Una noche Muy esplendorosa Me gustan esas noches Tan lunáticas Pero aquí andamos Hoy te voy a parar Como en una hora Y me voy a quedar Dormido Relax Voy a hacer ejercicio Voy a correr Una corridita Y lo voy a bañar Voy a cenar Y mañana temprano Me levanto Hay que hacer ejercicio Ya viejones Porque ya voy a tener Más chance Más chance De hacer ejercicio De estar Estar en forma Para que uno pueda comer A gusto Sin pendiente Si uno come mal Y no hace ejercicio Y sentado nomás aquí Está cabrón Hay que hacer ejercicio Así que al rato Que agarro una GoPro Ahí les voy a ir Enseñando Por donde corro Cómo estás Y me meto Una pinche A veces me meto A los ríos A veces voy Me paro Y me meto A los pinches ríos Aprovecho Un chabuercillo Pero Ya luego Ya luego Ya van a ver Al rato Hasta voy a hacer Este Como una carnita asada Fuera Voy a pescar Van a ver Se va a poner perra La situación Se va a poner Perra Perra La situación Pero para eso Necesito más internet Voy a agarrar Este Un IRL Para hacer unos Transmisiones en vivo Muy muy perras Que anden con mi mochilita Mis pilitas Acá Perrón Así que La situación va a cambiar Viejones Poco a poquillo Pero va a cambiar Para bien Ya va a haber Un poco más De alivio Porque Este Las ediciones Pues ya se van a hacer Por profesionales Ya Yo la neta Lo hacía con el puro celular No tenía tiempo Por eso me vi alejado Pero La cosa va a cambiar Poco a poco Y viejones Aquí Para que Se vayan dando Un quemoncillo Como está la situación Este Estoy muy cerca De la frontera mexicana Aún está diendo Mucho calor Pero Vamos a aprovechar Que ahorita ya se está Siendo el sol Para ir a echar Una corridilla Para recordar Los viejos tiempos Amigos Una de las cosas De lo que me gusta Este jale De que Miren que espectáculo Voy a experimentar Ahorita Estoy llegando A la frontera De Nevada Con Arizona En el Highway 93 Quiere empezar A llover Wow Miren que montañas Que atardecer Está A 87 grados Fahrenheit Pero Más adelantillo Vamos a ver Como está la lluvia 86 Está haciendo calor Afuera Está haciendo el perro Calorón Recuerden que Este Es el desierto De Mojave Mojave Desert Es un perro Calorón Ay que belleza Que belleza Señoras y señores Las luces Ya las tengo Prendidas Desde antes Andamos bien Tutti cuanti Tutti bene Molto bene Miren nomás Que chulada Tampoco esto No es algo Tan perrísimo Viejones No la neta Mi trabajo No lo cambio Miren nomás Miren nomás Andar entre las piedras Andar Poniendo allá Panel Miren nomás Que belleza Lo bueno Que está bien cargado Lo bueno Que está bien cargado Ay Dios Que hermosura Va bien cochino Porque lo traiba Lo traiba Entre las piedras Lo puede llevar Unos palenes Y nomás Que belleza Ay Dios Mío santo No a mi esto Me encanta Miren nomás Miren nomás Miren nomás A las 10 Llegamos a Las Vegas Viejones A las 10 Pero ahorita voy a parar A chingarme unos hot dogs De un doncillo aquí Que unos hot dogs Muy buenos Miren nomás Que chulada Viejos Ay no 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 Ahorita los animalitos Van a salir en la noche A ir a comer sacatito Se activa en la noche Aquí viejones Se activa Miren nomás Acá está lloviendo En el desierto Ay Dios Mío santo Que belleza Miren nomás Hijo de su Que chulada Ya me tocó Rale Otros días Más Para la lavada De troque Mira Limpiecito Compas Limpiecito Que bonito Corre el agua Desgranando la arenita En donde ves Que de mierda Por una mujer bonita Desde mi casa La tuya Contado Tengo los pasos Yo prefiero Verte muerta Que gozando En otros brazos Ay pero Que belleza Tiene nomás Que verde Está el pinche Desierto Muchos van a decir Ah esa putada Que Yo lo conozco Y ahorita Como son tiempos De lluvias Aquí empieza a llover No Se pone así Bonito Bonito Una chulada Viejones Aquí en el desierto Ya mero Llegamos a Las Vegas No se crean Todavía falta un rato Es que esto La neta No se cambia Por nada La libertad Que uno tiene Andar gozando Es como El último Vaquero del oeste Así como Los que andan así Pues Libres Libres De plano Que no están Encerrados En un solo lugar Solitarios Digamos Podrían decir Muchos Lobos solitarios Que no andan solo Pero la neta Que belleza Dios No lo cambio Por nadita del mundo Uno llega a mirar Cosas Sobrenaturales Uno llega A meterse Unos sustos Tremendos Dios Donde son unos sustos Ni al peor enemigo Así que Pero igual Si quieren trabajar Ya saben aquí Con su compra de efectivo A ver si tienen Licencia binacional Ya no están investigando Tienen que tener Licencia binacional Yo les voy a enseñar A agarrar su seguro Con la licencia binacional Tienen que saber Algo de inglés Así que no importa Pero ahorita Si les interesa Vayan haciendo Esos viejones Muy pronto Voy a sacar Ya mi Mi permiso De que puede Cruzar para la frontera Pero miren nada más Que belleza Estoy cruzando Para la frontera Ya pueden trabajar Ahí Lunes a viernes No importa la frontera Y pues ya Este Yo les voy a pagar Mejor que la competencia La competencia Plastique con uno Que son este Una compañía americana Que trabaja en México Y esa compañía Les paga muy poco La neta 9 mil pesos a la semana Se me hace muy poco Conmigo yo les voy a pagar Mucho más Mucho mucho más Mi queridos Muy pronto Muy pronto Echando fletes En la frontera A todo Estados Unidos A quien quiera trabajar Hay que echarle chingados Y entonces Dejen mi Trato de mirar Aquí enfrente Porque el sol Se puso cabrón Ay Dios Y con lluvia Miren nada más Que belleza Que vista No, no, no Ya tuvimos la lluviecita Hace rato Ya tenemos aquí La luna Tan preciosa Algo hermoso Dejones Algo Precioso Perdón a lo por lo claro Guau No me canso de mirar No me canso de mirar Sabino No me canso de mirar Claro No me canso de mirar Gracias Cuano 9 ¡Gracias! ¡Gracias!